Hola de nuevo. Bueno, continuamos con nuestras clases sobre el marketing, más concretamente sobre el marketing operativo, el marketing mix, y hoy vamos a hablar sobre las políticas que tienen que ver con el precio. Hasta ahora nos hemos centrado sobre todo en el producto. Para empezar, tenemos que tener en cuenta la definición. El precio es la cantidad de dinero que se paga por la adquisición de un producto, sea un bien o un servicio. No es simplemente eso, sino que nosotros vamos a intentar utilizar nuestras políticas de precios como una herramienta, como un elemento clave del marketing. Vamos a ver cómo lo haríamos. En primer lugar, antes de fijar una estrategia de precio, nosotros tenemos que saber qué jugamos entre dos fronteras. Por un lado estaría el precio mínimo que nosotros podemos poner al producto, que sería, vendría determinado por los costes, no podemos vender por debajo de coste, porque si no quebraríamos, si no quebramos es porque estamos haciendo una estrategia de dumping que sería ilegal, y tampoco podemos vender a un precio que los clientes no estén dispuestos a pagar, por lo tanto, eso sería nuestro precio máximo. El precio máximo lo determinan los clientes, el precio mínimo lo determinan los costes, y entre medias tenemos el precio actual, que es el que podemos determinar como empresa y con el que podemos jugar. A la hora de fijar nuestros precios, podemos basarnos en los costes. En este caso, lo que haríamos sería calcular el coste y sumarle el margen de beneficios que nosotros esperamos. Podríamos basar el precio en la demanda, considerando la elasticidad que tienen nuestros clientes a subidas de precio, y, claro, el problema que tiene esto es la complejidad para obtener la información y posibles errores que pudiéramos cometer y que nos hicieran perder clientela. Y, por otro lado, tenemos un tercer método, que sería basarnos en la competencia. Una vez aceptamos esto, tendríamos tres posibilidades. Fija unos precios superiores a los de nuestra competencia, para lo cual deberíamos poner en marcha una política de diferenciación y unas ventajas de calidad que hagan nuestro producto muy interesante, a pesar de tener un precio más elevado. Después podríamos poner los precios al nivel de la competencia. Eso sería útil en mercados no muy diferenciados y donde no haya mucho margen en cuanto a la diferenciación por calidad. Después tendríamos precios por debajo de la competencia. Entonces lo que estamos intentando es buscar atraernos aquellos sectores de la clientela, que el mercado potencial, que sea más sensible al precio, es decir, que valore el precio por encima, por ejemplo, de la marca. Después también tenemos que tener en cuenta que es una buena estrategia para introducirse en un mercado nuevo, o introducir un nuevo producto en el mercado. Aquí os he puesto un pequeño esquema con los tres métodos para la fijación de estos precios, según los costes, según la demanda y según la competencia. Y dentro de la competencia las tres posibilidades que teníamos. Siguiendo, a la hora de establecer nuestra estrategia de precios podemos optar por una estrategia de precios diferenciados, es decir, no vamos a vender a todos los clientes el producto al mismo precio. Evidentemente esto tiene que tener una justificación que nosotros podamos presentarle al cliente, porque si no los que van a pagar un precio alto protestarían y con razón. Por ejemplo, podemos tener unos precios distintos por el tipo de cliente. Unos precios, por ejemplo, para el comercio al por menor y otro para los mayoristas o los instaladores, por ejemplo, si estuviéramos vendiendo productos para reparaciones electrónicas. Luego también una política bastante habitual es los descuentos periódicos. Por ejemplo, las típicas rebajas o las temporadas bajas en los hoteles, las rebajas en las tiendas de ropa para eliminar stocks. Otro tipo de descuento bastante habitual es el descuento por pronto pago. Entonces yo a los clientes que me pagan al contado, pues les hago un descuento y con eso diferencio a los clientes de otro. También por volumen, es decir, si estamos hablando de los rappels, de gente que me compra muchísimo, entonces como me compra muchísimo les puedo hacer unos precios más baratos. También existe una estrategia que sería la estrategia de segundo mercado, los outlet o vender al mercadillo una vez ya pasada temporada o vendiendo en otro tipo de tiendas. Aquí tenemos, por lo tanto, yo quiero cobrar precios diferentes a distintos clientes. Hay otras estrategias que ya vimos en su momento. Muy bien, después tenemos las estrategias que podríamos llamar de precio psicológico. Por un lado, podríamos tener lo típico, el precio mágico. Todos estos precios acaban en 9,99 sin dar el paso a meter una cifra más en el precio. Muy bien, podría ser muy útil, por ejemplo, en las rebajas. El precio de prestigio, mantenemos un precio normalmente más alto que la competencia porque queremos diferenciarnos y que esta diferenciación por precio también marque nuestro tipo de clientela. Y luego también estaría el precio por costumbre de determinados productos que tradicionalmente tienen un precio y que ese precio no queremos superarlo, porque la gente se ha acostumbrado a pagar. Entonces, hacemos un esfuerzo por mantenerlo. Otras estrategias que podemos utilizar son las estrategias para línea de producto. Por ejemplo, hay una estrategia de precio cautivo. Un ejemplo que se me ocurre, puesto aquí, sería el de la impresora y de la tinta. Yo puedo vender las impresoras a un precio relativamente barato para lo que realmente me cuestan y, sin embargo, luego tener una ganancia mucho mayor en los cartuchos de tinta que son bastante caros. Entonces, tenía un precio cautivo. La impresora, vale, ya te la he vendido, pero ahora me tienes que comprar unos cartuchos que son muy caros. En los juegos de las videoconsolas puede pasar algo parecido. La videoconsola puede tener un precio, dentro de lo caro, relativamente asequible, pero después sé que me vas a tener que comprar los juegos que tienen un precio mayor. El precio también lo podemos dividir en partes, como puede ser en la telefonía, de venderte las llamadas, la conexión a internet, los megas, etc. Y vendiéndote lo descompuesto para, al final, el precio va creciendo y a ti te da una sensación de un precio más barato. Lo mismo que las pizzas que se venden por, que pagas, digamos, la base y luego vas poniendo cada producto, pagas un sobrecoste. Pues eso entraría dentro de ese precio por partes. El precio paquete, cuando nosotros vendemos un producto y ese producto ya va integrado con otro. Por ejemplo, si antes hablábamos de los videojuegos, aquí también lo podemos poner. Te vendo la consola con el juego dentro o con los mandos. Líder en pérdidas, tener un producto en el que no nos importe perder dinero porque lo estamos introduciendo en el mercado y compensarlo con otros productos que tenemos dentro de nuestra gama. Y después las políticas de precio único. Por ejemplo, el que podemos encontrar en las tiendas de todo un euro. Es una especie de reclamo para la clientela. Otra estrategia de precios que tenemos que pensar es cuando introducimos un producto nuevo. Un producto nuevo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponerle un precio muy alto o vamos a ponerle un precio más bien bajo? Pues claro, eso va a depender mucho del producto. Por otro lado, podríamos hablar del precio descremado. En este caso estaríamos hablando de productos donde la novedad es muy importante. Productos, por ejemplo, vamos a sacar el lanzamiento de un nuevo modelo de móvil, de una marca buenísima. Entonces, yo saco un precio muy alto porque sí que voy a tener de entrada unos clientes muy fieles que van a querer comprar ese producto. Después, una vez el producto ya está en circulación, a los que quieren el producto pero van a esperar, pues voy rebajando el precio. Y así voy consiguiendo que cada cliente pague en función a lo que estaba dispuesto a pagar por el producto. Entonces, la ganancia puede aumentar. Justo en el lado contrario tendríamos el precio de penetración. Un mercado en el que yo no estoy, quiero entrar y necesito meter mi nuevo producto. En ese caso, sí que sería una buena opción entrar con un precio más barato que la competencia para atraer a clientes sensibles al precio. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy sobre la estrategia de precios dentro del marketing. Continuaremos en el próximo vídeo con las estrategias de promoción. ¡Gracias! ¡Gracias!